Y bueno, y con todo esto, con el tema de la sexualidad, este, es como que se vive en los grupos, ¿no? Puede ser el crack cogedor que se puede chamoyar a cualquiera, o puede ser el virgen que no se puede chamoyar, es total y absolutamente mentira, o sea, si vos sos virgen, no importa que seas virgen, vos te podés chamoyar a quien se te cante el orto, y de ahí podemos hablar de tipos de chamuyos, ¿no? Porque ahora se pueden utilizar chamuyos tan pelotudos, tan, tan, ¿cómo sería la palabra? Tan delegrantes. Claro, tan, como, tan superficiales, tenés una conversación tan superficial, que es hasta aburrida, es aburrido hablar con las personas ya. Y lo que he visto que ha cambiado es que los distintos chamuyos, antes con unas rosas, con unas flores y con unas palabras lindas, te la terminabas tramuzando, la mina. Pero ahora es como que la mina quiere algo más, quiere algo más fuerte. La mina es inteligente, entiéndalo, hombres, la mina es inteligente, ¿está bien? Y ustedes, o sea, vos hagas así, qué sé yo, por él, ¿no? Por él vos tenés 18 años, me chamuyos son de 15, claro. La típica te tira león de, porque, claro, tenés 18 años, es diferente, la tenés más grande, pero es eso nada más. Después te va a tirar a la mierda como si fueras un papel de basura. Catarina Presidenta, de todos los argentinos, botelista, botelista feminazi. Muchas gracias, que tengan un buen día y unas buenas noches.